Dime ya, quiero entender, porque eres ciego y a tus ojos no se les concede ver Tal vez tú puedas explicar, porque el Señor que curó a tantos no te quita tu pesar Le sería tan fácil a Él, te miro y me pregunto el porqué Más tú respondes con tu enorme fe No dijo Él que esta vida es la prueba La cual no es fácil de sobrellevar Más dijo también que podríamos con Él morar Con salud, si logramos perseverar La bendición viene al morir La prueba es vivir Sufro al ver yo tu dolor Y que al pedir con fe por tu salud no te sientes mejor De verdad yo quiero entender, porque el alivio que a otros Dios no te ha de ofrecer Le sería tan fácil a Él, te miro y me pregunto el porqué Más tú respondes con tu enorme fe No dijo Él, no dijo Él, que esta vida es la prueba La cual no es fácil de sobrellevar Más dijo también que podríamos con Él morar Con salud, si logramos perseverar La bendición viene al morir La prueba es vivir Dime amor, ¿por qué te vas? ¿Por qué te mueres dejando un vacío que no es de llena? Guíame para yo seguir Pues sin tu amor, tu fe y tu sostén Jamás podré vivir De lo más profundo de mí Y pese a todo mi inmenso dolor Hay algo que susurra en mi interior No dijo Él, que esta vida es la prueba La cual no es fácil de sobrellevar Más dijo también que podríamos con Él morar Con salud, si logramos perseverar La bendición viene al morir La prueba es vivir La prueba es vivir La prueba es vivir